¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estoy con mis hermanitos mellizos. ¿Qué quieren decir? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo se llaman y cuántos años tienen? Andrés, ocho años. Francisco, ocho años. Parece que los estoy obligando a estar en el video y ustedes quieren estar en el video, así que pónganle ganas. ¡Estamos con la sonrisa! Hoy me van a estar haciendo un cambio de look. Son las diez y media de la mañana. Es momento de arreglarse. Y acá me van a estar maquillando, van a hacer mis estilitas del día de hoy. ¿Quién me va a estar haciendo el pelo y quién me va a estar maquillando? Los dos te vamos a estar maquillando y yo voy a estar haciendo el pelo. Perfecto. Bueno, comencemos. ¿Quién arranca con qué? Esto va a terminar mal, yo ya lo sé. Primero hacemos el pelo. Bueno, ¿no querés arrancar con el maquillaje mientras él hace el pelo? No, primero el pelo. Dios, Dios. Por favor, si tienen hermanitos y dejan que sus hermanitos hagan esto con ustedes, dejenle like al video. ¿Qué están haciendo? ¿Quieren explicar qué me están haciendo? Una trenza. Tres trenzas. ¿Tres trenzas? Eso es como un trabalero. ¿Tres trenzas? Pensamos hacerte como alguien de Coco. ¿De Coco? ¿Qué es Coco? Dejenle en los comentarios si saben que es Coco, porque yo sé que es una película y ella no la vio. Dejame como Selena Gomez. Dejame como Beyoncé. Dejame como... ¿Cómo se hace una trenza, Andrew? Ustedes hagan su magia. Hagan su magia. Dejenme como para la red carpet de los Kid Choice Awards. ¿En qué me estás haciendo? Yo sé. ¿Cómo yo qué sé? Mirá, una trenza. No sé nada. Una trenza. ¿Quién hizo esta trenza? Mirá qué bien. Divina. ¿Qué look me van a hacer? ¿Un smokey eye? ¿Un ojo oscuro? Porque tienen que hacerme los dos iguales, ¿viste? O sea, se tienen que poner de acuerdo. No, bueno, bueno, bueno. Suficiente el mío lo que le acaban de hacer en mi paleta. Qué lindo. No. No pasa nada. No, no me entró. Mirá, no es Jalina, ¿no? Sí. Sí. Esperemos. Qué malvado. Esto es súper relajante. Voy a quedar dormida, chicos. Esto es súper relajante. Qué concentración. Se ve un poco negro el ojo. Todo se pone acá abajo y para sacar los ojeras. Te lo esposo con la esponjita. Ah, con la esponjita. Ya sos todo un profesional. Ustedes son mi beauty team, chicos. Que me los llevo a Inglaterra. No te rías. Necesitaba este cambio de look, chicos. A ver. Mira cómo te ves. Estoy hermosa. Estoy hermosa. Nunca estuve tan linda. A ver, Rubor. Esto va acá. Y esto va en las pestañas. Estoy oscura. Se la tomaron re en serio. Me encanta. A ver, ¿podemos hacer algo con el pelo? Porque el maquillaje ya está claramente. Estoy hermosa. Estoy re linda. ¿Ustedes piensan que me dejaron linda? ¡Pelo! Pero el pelo, siento que falta algo en el pelo. Así que manos a la obra. Me parezco Miranda. No me pareces. Yo soy una diva. Que voy a estar con mi celular. Mis estilistas se pelean por mi pelo. Me dejan como Selena Gómez. ¿Por qué no me están dejando como Selena Gómez? Selena Gómez. ¿Me pueden hacer esa trenza? Me van a hacer este look de Selena Gómez. Mira, Selena Gómez tiene los ojos oscuros. Así que tal vez me lo podés oscurecer con alguna sombra. Y me broncean todas. Me pareces a una niña sangrienta. ¡Ay, qué malvado! Después. Dos horas después. Tres horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Yo creo que ya está. Un poquito. ¿Todos dicen que a esto le pasa algo más? ¡No, papá! Ya está, que van a arruinar. ¡Te empeoraste! ¡Te empeoraste! ¿No ves tan truquicite? ¿Están contentos con cómo me dejaron? Sí, solo que los labios se te parecen a una niña zombie. Una niña zombie. Yo creo que me dejaron hermosa. Que yo con Selena Gómez estamos al mismo nivel en este momento. Aunque los labios de Selena Gómez son rosa. Igual los tenés rojos. ¡Ay! Son tan lindos. ¡Cómo los extrañaba! No olviden de dejarle like y... Compartir. Y... Comentario. Y... Suscribirse. Cuando él tenga su canal de YouTube les voy a avisar. Así van a seguirnos porque va a estar... Y si quieren ser como Selena Gómez... Y van a la Juanita a ver. Claro. Y si quieren ser como Selena Gómez y quieren este look así... Llámenlos. Están disponibles. Les vienen a su casa sobre el cambio de look. Pero no con mi maquillaje porque ya me los destruyeron. ¡Chau! ¡Chau! ¡Mua! ¡Los veo en el próximo video! ¡Y este video tardó 15 minutos porque quiero... ¡Marcos! ¡Ya están fiestas en este video! ¡Sos el mejor! ¡Adiós! ¡No sé qué acaba de pasar! ¡No!